Es un poco lo que te decía antes. Yo soy incapaz de elegir sobre lo que quiero hablar. Por eso digo que es tan raro. Si yo quiero escribirle una canción a mi madre, que lo he querido muchas veces, no me sale. Porque ningún verso que yo ponga sobre la mesa va a estar a la altura de lo que yo quiero decir de ella. Pero sin embargo, yo puedo lanzar un verso y ponerme a tirar y muchas veces no sé de lo que estoy hablando. Estoy hablando de algo que me inquieta o de algo que tengo ahí. Y cuando le empiezo a dar forma, me doy cuenta hacia dónde estoy yendo. Y ahí ya sí. Y ahí ya le empiezas a dar una coherencia. A mi hermano, más de una vez pensé que se merecía una canción. Bueno, al final le siento muy responsable de la vida que tengo hoy. Y yo me fui a vivir con él muy joven. O sea, yo con 19 años me fui de casa de mis padres y me fui a su casa. Y yo no tenía dinero ni tenía nada y vivía con él. Y yo me ocupaba de lo que podía para equilibrar ese gasto que yo no aportaba porque yo no tenía dinero. Y nos repartíamos las labores y las cosas de casa. Y desde que me enseñó música o que me trajo una guitarra, porque realmente él tampoco es que fuera mi profesor, pero él me trajo la guitarra y me dijo, mira, escucha estos tres acordes. Esto es un do, un sol y un rey. La primera inspiración. Eso es. Él me dio eso. Ha sido un referente muy cercano, me ha dado buenos consejos. Y luego ha sido mi compañero de piso 14 años. 14 años más allá de lo que viví en casa de mis padres. Claro, claro, evidentemente. Siempre ha sido tu compañero de piso. Entonces, bueno, siempre he tenido una deuda emocional pendiente con él. Y siempre quise escribir una canción, pero nunca me planteé sentarme a hacerlo. Y un día, pues, empecé a escribir a más hijo y me di cuenta de lo que podía estar contando. Y decidí tirar y salió como una pirueta loca, de triple salto mortal y caer de pie cuando me resultaba imposible hacerlo. La escribí y tardé meses en enviársela porque me moría de vergüenza. Y por eso que te digo, porque sientes que no está a la altura de lo que quieres contar. Es una pequeña muestra de amor, muy pequeñita, en comparación con lo que realmente sientes. Bueno, me recuerda precisamente a una canción de pereza que dice, y esto es solo una aproximación, ¿no? Exacto. Ese es un bonito resumen. Y esto no es nada, es simplemente para que podáis llegar a entender lo que hay ahí detrás. Y bueno, cuando escribes algo desde tan dentro y con tanta sinceridad, tengo comprobado que eso siempre conecta con la gente. Bueno, dicen que en la escritura uno llega desde donde escribe, ¿no? Si escribes con la cabeza, una cosa intelectual, llegas a la cabeza. Si escribes con el corazón, llegas al corazón, ¿no? Ah, eso es muy bonito. Sí. Yo sé que si me invento una historia, que a mí eso no se me da bien, a cuenta que a mí se me da bien, o quiero decir, la única manera que sé para escribir canciones es hablar de cosas que realmente me suceden a mí. Y eso es lo que veo que conecta con la gente. Si yo me pongo un poco más facilón y me pongo a enganchar versos y no estoy contando mucho, yo me doy cuenta que eso no engancha igual. Claro. ¿Y qué te dijo? Pues me mandó un mensaje o una nota de voz, ya no me acuerdo. Pero por aquel entonces, él estaba de viaje con su pareja y iban escuchando un CD con todas las maquetas nuevas que tenía. Yo no le envié esa canción. Ah, vale. Ni le dije, te he escrito una canción. Yo le mandé… Hostia, ¿en mi cabeza? ¿Se la habías tocado con la guitarra en acústico juntos un día? ¿Os abrazasteis? Esa es la historia que yo me había hecho en mi cabeza. No, no, no. Yo estoy muy tímido y lo dejé ahí. Rara vez le digo a alguien que le he escrito una canción. Yo escribo canciones y si la otra persona lo pilla, bien. En este caso le di un CD con 14 o 15 canciones nuevas que tenía. ¿Y lo pilló o lo pilló? Sí, me mandó un mensaje y me dijo, oye, qué heavy esto, ¿sabes? No me esperaba esta cosa y… Bueno, él a día de hoy tiene tatuado en alguna parte a más hijo. Qué bueno. Bueno, fue importante para los dos, creo. Vidas Contadas es un podcast producido por 729. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.